¿Ha notado que desde que entró en funcionamiento en Marquetalia el Coso Municipal, parece que hubiera más animales en la calle? Efectivamente, así es. Y vamos a contarle la razón. Pero con seguridad, si usted es una de las personas que recién abandonó a su mascota, la que llevaba en su casa muchos años, la que lo acompañó día tras día. Entonces usted ya sabe cuál es esa razón. Previo a la implementación del Coso Municipal, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social llevó a cabo un importante trabajo. Una de sus tareas fue realizar el Censo de Animales en Condición de Calle. Es decir, antes de abrir las puertas del Coso, ya sabíamos cuántos animales debíamos albergar. Y la tarea se hizo. Gran parte de los animales incluidos en el Censo ocuparon su lugar. Pero, ¿y entonces por qué aún hay tantos perros en la calle? Muy fácil. Las personas han visto en el Coso Municipal una oportunidad para abandonar sus mascotas. Habitantes del área urbana, rural e incluso de otros municipios se deshacen de sus responsabilidades en las calles del pueblo, creyendo que el Coso Municipal está en obligación de recogerlos. Pero hay una realidad que estas personas desconocen, y es que existe un límite que este albergue no debe superar. Y aunque quisiéramos, es imposible llevarlos a todos a este lugar. Hemos querido aliviar una problemática presente en nuestro municipio, pero la irresponsabilidad de muchos, al abandonar de manera despiadada a sus mascotas, no permite que veamos cercana una solución. Cada día nos esforzamos por hacer lo mejor por estos animales, alimentarles, aliviarles, incluso conseguirles un hogar. Pero sin la ayuda, sin la colaboración, y sobre todo, sin responsabilidad por parte de los marquetones, no lo vamos a lograr. ¿Sabía usted que abandonar a una mascota es delito? ¿Y que puede verse sometido a multas y sanciones por parte de la autoridad? Pero más allá de esto, puede usted vivir tranquilo, dejando a la intemperie, con hambre, con frío, propenso a la enfermedad y a la muerte, al que ha sido su compañero de vida. Piénselo, los marquetones somos más que esto. Hoy, hacemos un llamado desesperado a la comunidad. Por favor, no al abandono de mascotas.